Jaime Héctor, qué gusto nuevamente estar con ustedes. Ya jueves se acerca el fin de semana y por supuesto hay que contemplar los detalles meteorológicos para hacer estos planes que se aproximan. Vemos lo relevante a nivel del país, esta depresión tropical lisa lo que era el anterior huracán categoría 1. Vemos ya actualmente se encuentra a 110 kilómetros al sureste de Ciudad del Carmen en Campeche y vemos continuar con su trayectoria hacia el oeste a 17 kilómetros por hora. Ahora continuamos con esas lluvias fuertes e incluso intensas en ciertos puntos, destacando Campeche también para Tabasco, Chiapas también hay que estar al pendiente. Mientras tanto Guatemala continuamos con estas precipitaciones, los deslaves y las inundaciones todavía son algunos de los riesgos que pueden continuar durante los siguientes días. Sus vientos son de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora, se espera ya en las siguientes 24 horas, este salga de tierra y nuevamente se interne en el océano. Mientras así durante esta tarde, 26 grados parcialmente soleado, continúan las lluvias como ya lo habíamos anticipado, esto en un 30%, pero qué mejor salir de casa preparado con ese paraguas. Mientras tanto un ligero descenso en la temperatura durante la noche, lo vemos, se mantiene medio nublado, los chubascos son de manera ocasional, continúan en un 30%, así que ya sabe también hay que contemplarlo al salir de casa. Mientras tanto llega el fin de semana y vemos las precipitaciones persisten, esto desde un 30% a un 20% durante los siguientes días, máximas de 26 a 27 grados, continuamos con este panorama estable. En puntos del Estado de México, el día de hoy vemos algunas precipitaciones en ciertos puntos, lo vemos en Tlalnepantla con 24 grados, Naucalpa, Nesa y Chalco también 23, 25 grados las máximas de esta jornada. En Ecatepec y Texcoco vemos por ahora son escasas las precipitaciones, nada de qué preocuparnos. Y si hablamos de Guadalajara, misma historia, tenemos este jueves nada de qué preocuparnos en cuanto a lluvias, disco 29 grados, viernes y sábado listos para disfrutar este fin de semana, tenemos este mismo panorama. Nos vamos a Toluca, 6 con 20 grados, 40% la probabilidad de lluvia. Recuerda, estos chubascos son de manera ocasional, pero estas temperaturas mínimas de un solo dígito, 6 grados, continúan durante las siguientes jornadas. En otros puntos del país, tenemos en Querétaro 27 la máxima, al igual que Cuernavaca. Puebla destaca las lluvias, una máxima de 24 grados. Morelia, 12 con 25. Hablando de la fase lunar, actualmente estamos ya en una luna creciente y el día martes 8 de noviembre le damos la bienvenida nuevamente a partir de las 5 de la mañana con dos minutos. Que sigan teniendo excelente jueves. Recuerde que más adelante le tenemos más detalles. Quédese aquí con nosotros en Telediario. Jaime, qué gusto nuevamente estar con ustedes. Vemos esta tarde la máxima de 26 grados. Ojo, las precipitaciones continúan. Es en un 30%, son chubascos ocasionales. Pero eso sí, persisten durante la noche con este mismo porcentaje, 16 grados. Vemos ese ligero descenso en la temperatura. Recuerde que más adelante le tenemos más detalles. Quédese aquí con nosotros, que nos vemos en un momento más. Como estamos este jueves, ya muy cerca del fin de semana con toda la actitud. Pero hay que contemplar los detalles meteorológicos para hacer esos planes y poder disfrutar sin que nada nos agarre desprevenidos. Vemos lo que nos espera, lo relevante a nivel del país, lo que es ahora la depresión tropical lisa. Vimos el día de ayer, esto era una huracán categoría 1 y ya actualmente es una depresión tropical lisa. Este perdió fuerza rápidamente al tocar tierra en Belice. Y vemos, se encuentra 110 kilómetros al sureste de Ciudad del Carmen en Campeche. Vemos cómo continúa hacia el oeste. Pero eso sí, precipitaciones fuertes e incluso intensas. En ciertos puntos como Veracruz, Tabasco, también Campeche, por supuesto, durante las siguientes jornadas. Incluso hasta el día sábado pueden continuar estas lluvias. Para Guatemala también hay que tener estas precauciones. Y continúan también los riesgos de los deslaves, las inundaciones. Así que aquí les estaremos actualizando. Vemos cómo va avanzando hacia el oeste, noroeste. Y nuevamente este da una curva y se dirige nuevamente hacia el sur. Y vemos, esto se espera, ya se disipe dentro del océano. Mientras tanto, esos vientos son de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora. Pero hablando de otros puntos como Cozumel, Cancún, nada de qué preocuparnos, por supuesto, en cuanto a las precipitaciones. Si van a viajar este fin de semana, pueden hacerlo con tranquilidad. Eso sí, tomando sesos continúan. Y lo vemos precisamente esta tarde con 26 grados, parcialmente soleado. Son chubascos de manera ocasional que llegan en un 30% y persisten durante la noche. En este mismo porcentaje, 16 grados. Recuerde, hay que conducir con muchísimo cuidado. Y claro que sí, salir precavido de casa con ese paraguas si llega a ser necesario. Los siguientes días que llega el fin de semana y nadie quiere que lo agarre la lluvia, pues hay que estar listo, atento. 30% la probabilidad de lluvia. Lo vemos el día sábado y domingo en un 20%. Las temperaturas son estables. Máximas de 26 a 27 grados para este fin de semana. Hay que salir listo con esa ropa cómoda durante los siguientes días. En el Estado de México vemos lluvias en ciertos puntos. En Tlal, Nepantla, Naucalpan, máximas de 24 grados. Nesa, 25. Vemos Chalco, 23 también con lluvias. Son chubascos ocasionales también durante esta jornada, pero ya sabe, prevenido. Aquí le avisamos. Mientras tanto, en Guadalajara, vemos cómo cambia el panorama. 10 con 29 grados este jueves sin lluvias. Nada de qué preocuparnos. Podemos disfrutar plenamente el fin de semana con estas temperaturas de máximas de 28 a 30 grados. Nos vamos a Toluca. Tenemos 6 con 20. Este jueves, 40% la probabilidad de lluvia que continúa para los siguientes días viernes y sábado. Desde un 40 hasta un 20%, las temperaturas mínimas continúan frías. 6 grados también listos. Con ese ligero suéter al salir de casa para disfrutar este fin de semana. En otros puntos de la República Mexicana, Querétaro, 11 con 27. Morelia, 25. Cuernavaca también. Misma historia, 27 grados. Y hablando de Puebla, 10 con 24. Lluvias presentes también, ya le avisamos. En cuanto a la fase lunar, actualmente estamos en una luna creciente. El día martes vamos a poder apreciar una luna llena a partir de las 5 de la mañana con 2 minutos. Que sigan teniendo excelente jueves. Qué gusto estar con ustedes. Muy buen provecho. Que estén muy bien.